hola que tal familia gracias por acompañarme nuevamente en esta aventura pues esta vez estamos aquí en un bello lugar este lugar se llama y pues bueno este lugar tiene una serie de cascadas hermosísimas pero bueno ya no les cuento más acompañan a ver que encontramos familia pues bueno familia miren vamos aquí esta belleza de cascadas miren qué hermosísimo aquí pero miren qué belleza miren aquí nada más cómo se ve miren familia ahorita pues vamos a seguir para arriba allá donde empiezan las cascaditas pues es una serie de pequeñas cascadas pero están hermosísimas ya que esta tierra esta piedra roja pues les da su característica bella pero miren vamos para acá miren familia miren qué belleza miren pero este lado cómo se ve miren 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 mi miren Miren que bello Aunque ahorita pues no tiene mucha corriente Porque Ahorita esto es un poco esto del agua Es lo que se deshace de la nieve De las montañas a los picos más altos Pues no lleva mucha corriente Pero efectivamente que forma Unas bellas cascadas Miren si pueden apreciar allá Lo que se mira hasta arriba Voy a hacer un poquito Para que vean un poquito más Miren que belleza Espectacular es, miren familia Es un lugar muy bonito, familiar De que puede salir con la familia Pero Oigan me les digo que aquí hay mucha gente con niños Pues yo les recomiendo que traigan a sus niños Pero con muchísimo cuidado Porque aunque no lleva mucha corriente Puede ser peligroso para los nenes Que ya saben Tienen mucho cuidado con los nenes Siempre Este lugar de Gunlock Se encuentra más o menos aproximado Unas dos horas de lo que es Las Vegas Pues miren aquí pueden cruzar para el otro lado Y claro pues tienen que tener cuidado con los nenes Pero miren Pues no lleva corriente Pero hay partes donde tienen que tener cuidado Porque está un poquito más hondo Pero como pueden ver Ahí hay gente que puede cruzar Con los niños Y pues claro con cuidado Porque aquí pues está un poco retirado De lo que es las cascadas La gente puede pasar para el otro lado Familia les recomiendo Que traigan sus chanclas para el agua Y no se les mojen sus tenis Miren familia pues acá está el lago Me dije les doy un panorama Para que puedan ver Que hermoso está este laguito Pues aquí se ve que pueden venir con su familia Aquí ahorita les voy a demostrar Donde hay estacionamiento Para que lleguen Se oye la gente que está ahí Pues en el agua Quitándose un poco esta calor Que belleza se miren Hermosísimo este lugar Miren Como pueden ver de aquí al lado En todos los carros Es donde pasa Donde se estaciona la gente Y bajan aquí a lo que es el lago Miren Que belleza familia Y miren familia La belleza que rodea este lugar Esta montaña rojiza Que está aquí alrededor Miren que hermoso Miren familia Pues aquí también pueden traer sus kayaks Como pueden ver ahí Que hermoso Miren familia Dejen que les doy un panorama Para que puedan apreciar Miren Hermoso Es espectacular aquí esto Miren Pues el agua en realidad No está tan fría Miren Que belleza Te recomiendo que vengan Salgan a este lugar Pues esta agua no está No está así que digamos Como fría fría Miren Miren Siempre tienen que venir Con algo para comer Algunos de gas Pero ahí tengo sandwich Algo dulce Para ganar más calorías Pues si familia Lo que les decimos Que tienen que tener mucho cuidado Pues ahorita Está Un rescate en progreso Alguien cayó Aunque pues No creo que no es muy grave Pero igual no puede caminar Si tuvieron que venir a rescatarlo Y pues como pueden ver Es difícil aquí Miren Ya me los muestro La persona está de este lado Ahí está Entonces es difícil Para que vengan a rescatarlo Miren Se tiene que bajar Todo este helicóptero O las personas De rescate Para ayudar a esta persona Pues tener cuidado Con eso Familia Como les digo Siempre mucho Mucho cuidado Familia Este camino Al parque Es el Spanish Trail Este camino Pues era usado Por los pioneros Que viajaban De Santa Fe Nuevo México Y los Ángeles California En el año 1830 Hasta el año 1849 Cuando estos pueblos Se convirtieron En rutas de minas De oro Y eran tomados Para cortar camino Bueno familia Gracias por haberme Compañado en esta aventura Pues ya saben Que los quiero mucho No se les olvide Suscribirse Y pues nos vemos Hasta la próxima Hasta la vista ByeYveBOX Bye 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 Chau.